Suscríbete, realmente siento que esto se salió de control, deberíamos de mandarle mensajes de apoyo a esta chica, no se merece todo este hate que le tiran, realmente no se lo merece, solo hizo un tiktok, nada más, la chica está super linda, pero que pasaría si no la estuviera? Hola imbéciles, soy yo, Etheldred, con algo diferente a lo usual, otra vez, y si alguno de ustedes está pensando que estoy explotando este tema aún más, pues déjame decirte que estás en todo lo correcto, no tengo escrúpulos y no me da pena en admitirlo, todos los demás youtubers hacen lo mismo, solo que la gran diferencia es que ellos no te lo dicen, yo si, por lo tanto deberían de suscribirse, pero bueno, vayamos al tema, Díganme, ¿alguna vez han visto al típico tipo que haría lo que fuera por la atención de una chica? Probablemente sí, ese es el fanbase de Linda, pura gente así, chicos que se la pasan interminablemente defendiéndola ante cualquier idiota que ose insultar a su reina, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con la doble moral? Se los diré, esas personas que claman respeto para ella, al final del día, son las mismas que se burlan de gente menos agraciada, por ejemplo, hay una youtuber llamada Pato, ¿no? que da bastante... cringe, en serio, o sea, búsquenla, bueno, de hecho mejor no, no quiero que se torturen, pero bueno, el punto es que dicha youtuber recibió acoso y burlas de bastante gente, por su contenido más que cuestionable, Pero, ¿saben lo gracioso? A diferencia de Linda, nadie estaba escribiendo ensayos sobre el por qué no deberían disultarla, ¿no? A nadie le importaba, pero ahora que porque Linda es... atractiva, iba a decir Linda, pero hubiera sonado muy pendejo, bueno, el punto, es que porque ella es atractiva, esa misma gente de repente como que encontró sus sentimientos o yo qué sé, no hermano, no seas hipócrita, tú no eres una buena persona, no wey, eres un idiota certificado, no hay mejor manera de ponerlo, Ah, y por cierto, para su información, ella las está usando, o sea, literal, la morra ya tiene un business contact, sin mencionar su canal de YouTube, ¿por qué no hablan de esto? ¿por qué simplemente hablan de todo el odio que ella recibió? O sea, no me malinterpreten, yo también creo que acosar a alguien a tal nivel de que le mandas amenazas, pues está mal, o sea, creo que todos podemos concordar con eso, pero adivinen qué, toda figura pública recibe esos mismos comentarios, como por ejemplo yo, Soy más irrelevante que el vagabundo de la esquina, eso no quita que cada día vea a alguien insultándome en los comentarios, y ¿me ven llorando en Twitter? No wey, en primera porque mi Twitter está muerto, en segunda porque no me gusta Twitter, y en tercera porque no soy una mujer atractiva, para que vengan cientos y cientos de hombres a defenderme, así que eso, lo que aprendimos hoy, es que si quieres victimizarte, necesitas ser una chica atractiva, en fin, suscríbanse y todas esas mierdas, chingan a su madre y buenas noches. Gracias por ver el video.